Fundación Corshó Transparente ha formulado diferentes preguntas basadas en la integridad y transparencia para la comunidad de Corshó en relación con la elección de septiembre 30 de 2016. Pregunta número 7 está... ¿El partido político está transparente en su proceso de llegar a una posición tocante aspecto de una importante manera, por ejemplo, su manejo?